¿Qué tal mis amigos? El día de hoy nos encontramos por acá por Higuera de Zaragoza, un pueblito con mucha historia y muchísimas tradiciones, pero lo que me llamó la atención el día de hoy fue un cerro compagil que en lo alto tiene una bóveda carnal, una bóveda, ya ves que te pregunté el día de ayer que si que rollo, que si que de que he tratado y no me supiste bien narrar la historia porque tú no conoces como el amigo que tenemos acá compagil, ¿Cuál es su nombre allá? Julio César Miranda López, platícanos un poquito de esa bóveda tan impresionante que tenemos en ese cerro en lo alto allá. Muchas gracias amigo Néstor, muy amable amigo Gil, gracias por acompañarnos aquí en Higuera de Zaragoza, efectivamente nos encontramos con un ícono representativo de Higuera de Zaragoza y único en su tipo se puede decir a nivel estado y a nivel nacional, estamos hablando del cerro conocido como el Cerro de la Bóveda, su nombre original es Cerro Baturi y después Cerro de la Floresta como lo conocemos actualmente o Cerro de la Bóveda. En este cerro se encuentra un monumento fúnebre único en su tipo decíamos porque no existe en otras partes una cripta familiar donde estén sepultados los restos de una persona. Era un hacendado, un prominente agricultor que venía de Sonora y llegó en los años de 1850 de Higuera de Sonora y contactó a su hermano o por medio de su hermano contactaron a un notario público en Culiacán, Sinaloa, eran notarios los dos. Estamos hablando de don José María López de la Serra, un minero, un minero que venía de Sonora, les decía, y que él andaba buscando un lugar donde quedarse a vivir y generar trabajo, generar empleos. Entonces, él llega en 1850 a estos lugares, venía acompañado, fíjense, que aparte de toda su familia, traía su servicio, 40 pimas, traía unas mulas, traía 27 mil pesos en plata para comprar esos terrenos. Entonces, contacta a una persona que le ofrece en San Pablo, los terrenos de San Pablo, más de 4 mil hectáreas. Entonces, cuando hacen el intercambio de dinero por los terrenos, el amigo de Culiacán le dice, espérame, yo no quiero, pues las traían en barras de plata, yo quiero moneda, quiero dinero circulante. Entonces, esas barras de plata tuvieron que llevarlas a la única casa de la moneda que se encontraba en esta región, que era en Álamo, Sonora. Y van y acuñan las monedas en Álamo, Sonora y se las llevan a Culiacán para hacer el trueque, la compra de esos terrenos. Era un prominente agricultor que vino aquí ayer en Zaragoza, en la hacienda de San Pablo, tenía su rancho, tenía más de 4 mil hectáreas. Y la historia, esta persona formó una familia muy grande aquí, la familia Lope Valencia, 6, 7 hijos. Pero aquí, hablando concretamente de por qué el Cerro de la Floresta o Cerro de la Bóveda, pues es una cripta, le decía yo, funeraria, donde él, en su testamento, él dejó escrito, dijo que si él moría en estas tierras, quería ser sepultado en lo más alto de este cerro, para de ahí ver toda la extensión de sus terrenos. Y si él fallecía en otro lugar, que fuera sepultado, sin pompa ni gloria, decía. Entonces, al fallecer él, le hacen esa cripta, lo sepultan y ahí están los restos de su familia, hasta hace poco tiempo, y de todos sus descendientes. Y fíjense bien lo curioso, él escogió, como lo dicen, que él fuera sepultado hacia el poniente. El poniente es, al poniente significa, donde se mete el sol, donde llega la oscuridad, llegan las tinieblas, donde se acaba el día. Se acaba el día, se acaba la vida. Porque él pudo haber escogido, si ustedes se fijan, los panteones, casi todos están con la cabeza hacia allá, lo pides acá. Lo primero era sepultado desde la parte izquierda del cerro, pero ahí es donde nace el día, nace el sol, y acá se oculta el día, llegan las tinieblas, se acaba el día y se acaba la vida. Entonces, él fue sepultado en la parte poniente del cerro de la floresta, y esa es la historia. Es una cripta, o una bóveda, monumento funerario, donde ahí fue sepultado por, fue su última decisión que dejó en los testamentos, que ahí lo sepultaron. Con José María López Lacerda. Qué interesante la historia, pues muchísimas gracias por contarnos, porque yo no me quería ir, yo no me quise ir con la duda. Mi amigo Néstor, pero otro dato muy importante. ¿A cuál? Que se vino lo mismo a Álamos, Sonora. Ándale, es que estamos pegando. Higuera y Zaragoza, ¿es representativo entonces a Álamos, Sonora, carnalito? Ahí están, ahí una y una están a la par. Si me dejan, yo les puedo explicar por qué. Estos terrenos, nosotros pertenecíamos al distrito del fuerte. Mochis, Mochis no existía en aquellos años, Mochis es de 1900, Siguera y Zaragoza es de 1500, y lo que es Siguera y Zaragoza pertenecía al distrito del fuerte, y acuérdense que era el estado de occidente, Sonora y Sinaloa, era solo uno. Entonces, la capital del estado, de estos lugares, estaba en Álamos, Sonora. Toda esta gente tiene sus orígenes, por acá por el Gizamuri, Bacureguis, Guatavampo, Ajiavampo, y se van hasta Sonora. Había una relación cultural y familiar. Es que Álamos era algo importante en aquellos tiempos para empezar con la moneda. Ahí se acuñaba la moneda en Álamos, viejo. De ahí, como dicen, por los ticicotes de plata, pues tuvieron que ir a Álamos, porque allá donde estaban fabricando monedas, monedas, y se mandaban a todas partes del mundo esas monedas. Así es, miren, qué bendición. Y conocer a un personaje de Higuera de Zaragoza, carnal. Así nomás. Pues a nombre de mi hermano, Carlos Julio Miranda, y su servidor, Julio César Miranda, cronista, historiador de Higuera de Zaragoza, me dio mucho gusto. Amigos, pues muchísimas gracias por el detalle, y pues aquí estamos. Muchísimas gracias por tomarnos aquí el tiempo de narrarnos esta bonita historia que teníamos. Mucha curiosidad. Amigo Gil, ahí estamos, a la orden. Ánimo. Amigo Gil, ahí estamos, a la orden, 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 a la orden.